Romina, bueno, cuéntame, ¿esto lo hacen ustedes? Sí, las prepisas, los bizcochuelos y las porciones de pizza con el queso. Bueno, ¿hace tiempo que venís participando en el club de truques? Cuando puedo, porque yo trabajo, pero ahora, bueno, he venido, cada tanto vengo. Pero mi mamá viene permanente. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, mire, yo realmente hace 20 años, perdón, 21 años quedando de trueque en trueque, y a la cual, bueno, yo así he criado y he vestido a mis nietos. Y lo sigo haciendo con el bisnieto ahora. Bueno, acá está la verdadera historia, verá, la señora, ¿usted tiene trabajo, tiene jubilación, tiene pensión? Tengo una jubilación, pero como usted verá, hoy por hoy no me alcanza para nada. Pero esto a usted le dio la satisfacción, mirá lo que está diciendo, ¿no? Crió a sus hijos y a sus nietos de esta forma. Exacto. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona el trueque? Bueno, esto venimos desde el Peñarol, del Club Peñarol, que teníamos una señora que lo organizaba, a la cual la señora se enfermó, tuvo problemas con su mamá, su papá, en fin. Bueno, y seguimos las chicas que seguíamos yendo al trueque, y nos poníamos de acuerdo una señora a la otra, lo hacemos en tal lado, en tal lado, bueno. Hasta que finalmente hemos llegado acá, al Club de la Unión Vecinal de Barrio Sarmiento, pero como que se nos puso medio carito, porque nos cobraban mil pesos la entrada y todo eso, y como que a veces, usted ha visto, hoy por hoy no alcanza. Entonces, un día para otro hubo problemas y se desarmó esto. Pero nos pusimos en contacto con todas las chicas que sabíamos juntarnos, que también llevamos, como le digo, 20 años, y seguimos haciendo esto acá. Acá no pagamos nada, estamos bien, ¿sí? Pero, obvio, nos gustaría conseguir un lugarcito, tendríamos que invitarla a la señora Daniela Rodríguez, para que a ver si ella nos puede dar una manita de conseguir un saloncito, algo. Acá no necesitan permiso, ¿no? No, no, mi amor, gracias a Dios, en ese sentido no pagamos nada, estamos cómodos, pero estamos pensando en que hoy por hoy se nos viene el invierno. Claro. Y acá ya no vamos a poder estar, entonces... ¿Hace cuántos años que está este grupo, digamos? Y, como le estaba diciendo, llevamos 20, 21 años. Las chicas justamente están pensando en que vamos a pedir una audiencia para hablar con la señora Daniela, para ver si nos puede dar una ayudita para seguir haciendo esto, porque la verdad que hay mucha gente que, como le digo, siguen criando a sus hijos a través de esto, porque encontramos cosas económicas, baratas, y más allá también el alimento, que es lo fundamental. Bueno, hoy se está dando mucho en prendas, que es lo que más predomina. Exacto, sí, 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 sí. No, no, y todas las chicas acá están conformes, están... Sé tranquilas y sé conformes por lo que estamos trabajando acá en esto, y como le vuelvo a repetir, no se paga nada. Cada uno está yendo, lo único que nos haría falta... O sea, yo tengo en mi casa ropa, busco una bolsa, la traigo... Exacto. Y tengo que hablar al mes con ustedes para pedir permiso. No, no, usted, por ejemplo, como le digo, usted si traje su cosita, se viene acá, se instala y está a la hora que usted quiere. Y llega a su casa con azúcar, hierba, pan, fideo, azúcar, lleva con su calzado, con su ropa, y los chicos, re feliz, re feliz, porque así como que la vamos remando. Exacto. Sí, y yo, como le digo, yo llevo 21 años con esto y estoy orgullosa porque ya mis nietos, a mis hijos, todos los críen a través del trueque. Bueno, acá hay uno de los puestos donde tiene mercadería, ¿ves? Acá se alcanza a ver, chicos lo ven perfecto. Sí, señor. Bueno, ¿cómo se hace el trueque? ¿La mercadería? A ver, yo vengo, por ejemplo, y traigo una prenda. ¿Cómo sería ya el procedimiento de un trueque? Bueno, acá, por ejemplo, yo... Este saco, por ejemplo, que yo me quiero deshacer de este saco. Sí. Usted habla con el señor, habla con el señor, usted, el señor, por ejemplo, a mí y a varias personas le hace, mitad en plata y mitad en, ella le da en mercadería. Entonces eso como que es otro favor para nosotros también. Claro, y ellos tienen valores de mercadería a precios más accesibles. Sí, normal, exacto, accesible.